Te presentamos una forma fácil y rápida de aprender a construir plafones de yeso mediante el uso de los productos para la construcción ligera San Gobain Plaka. Antes de iniciar el proceso de instalación, es necesario considerar las medidas de seguridad. Se debe portar casco, lentes de seguridad, tapones auditivos, cubrebocas, chaleco de seguridad, guantes de carnaza o algodón y botas de seguridad con casquillo. Tijeras de aviación Pinzas de electricista Pinzas o alicatas Pinzas de presión tipo C Navaja utilitaria Cerrotín de 6 pulgadas Escofina Pistola de fijación Atornillador Nivel láser Tiralíneas Lápiz Flexómetro Escuadra de 12 pulgadas Martillo de plaquero Desarmador de cruz y plano Charola de acero inoxidable Espátulas de 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas Y nivel de mano Canaleta de carga Marca, marca placa de 3.05 metros calibre 22 Canalistón, marca placa de 3.05 metros calibre 26 Ángulo perimetral, marca placa de 3.05 metros calibre 26 Placa estándar de 1.22 x 2.44 metros y espesor de 12.7 milímetros Tornillo yeso metal de 1 pulgada Cinta de papel Compuesto para juntas RD más mix Taquetes de plástico o anclas de poder Alambre galvanizado calibre 12 Y alambre galvanizado calibre 16 o 18 Sobre los muros se señala la altura requerida del plafón Y con el tiralínea se marca la línea guía Para definir la altura de tu plafón Te recomendamos que la medida sea tomada a partir de un punto de referencia Y con el nivel tipo torpedo o con el nivel de manguera o láser Marques la altura a lo largo de todo el muro Ya que si lo haces del techo para abajo o del piso para arriba Estos pueden estar desnivelados Se coloca el ángulo sobre la línea guía que se trazó en el paso anterior Y se fija el muro Si el muro es de un sistema convencional Puedes sujetar el ángulo con taquetes plásticos y tornillos En caso de que el muro sea de placa de yeso El ángulo se fijará con tornillo yeso metal 20 o 26 En cualquiera de los dos casos Las fijaciones deberán ir a cada 61 centímetros a centros Con la ayuda de un flexómetro y un tiralíneas Se debe marcar una retícula en el techo de 1.22 por 1.22 metros Comenzando por el muro de referencia Posteriormente deberán marcarse líneas paralelas a cada 1.22 metros Que servirán de eje para colgar las canaletas de carga Se traza una línea perpendicular a 90 grados de la línea de referencia A 20 centímetros del muro asegurando que haga escuadra No se debe trazar líneas paralelas a este muro Pues puede que no esté cuadrado A partir de esta línea Se trazan las paralelas a 1.22 metros Creando una cuadrícula perfecta en la loza En los cruces de la cuadrícula Se instalarán las anclas de poder con ángulos integrados o armellas No se recomienda uso de taquetes plásticos o de madera Una vez teniendo las anclas fijas a la loza Se coloca el alambre galvanizado de calibre 12 El cual deberá ir bien tensado dentro de los ángulos Con un amarre de 3 vueltas en 1 pulgada Dejando un excedente de 30 centímetros de alambre Para realizar los amarres con la canaleta de carga Se doble el excedente en forma de bastón De manera que el extremo del alambre Quede orientado hacia arriba El doblez se hace a la altura que se recibirán las canaletas de carga Se recomienda que las canaletas de carga Sean colocadas en el sentido largo del espacio Las canaletas de carga se colocan sobre los bastones que formaste en los colgantes Y se anudan con una vuelta Y cuando se tenga el bastidor armado y nivelado Se procederá a realizar el amarre definitivo Posteriormente, se instalan los canales listón calibre 26 De forma perpendicular Con un espaciamiento máximo de 61 centímetros Amarrados a la canaleta de carga En cada cruce con alambre galvanizado del número 16 Con una vuelta simple O 18 con vuelta doble En el caso de plafones de placa de yeso RH El espaciamiento máximo entre canales listón Será de 40.6 centímetros Una vez teniendo el bastidor armado Se procede a nivelarlo Y a revisar que se encuentra a la altura deseada o especificada Y se hacen los amarros definitivos de las canaletas de carga Realizando tres vueltas en una pulgada Para evitar que el colgante se corra por el peso de la placa Las placas se colocan en el lado largo transversal a los canales listón Y deberán estar cuatrapeadas entre sí Para la fijación de las placas al bastidor Se utilizan los tornillos yeso metal 26 A cada 20 centímetros como máximo El canto de la placa rematará al muro Y se fijará a los ángulos de amarre con tornillos placa yeso metal 26 de una pulgada La junta se cubre con cinta y compuesto en el tratamiento de juntas En caso de que el muro esté hecho con material tradicional No se fijarán las placas al ángulo perimetral Y será necesario dejar una holgura mínima de medio centímetro al muro Se recomienda aplicar un cordón de sellador PU40 o PUFIX de TECPON en esa holgura Lo que ayudará a disimular la junta y a absorber los movimientos de la estructura Para el tratamiento de juntas es recomendable la aplicación de tres capas de compuesto RDMassMix Comenzamos con el encintado Con la espátula de 4 pulgadas se aplica en cantidad suficiente el compuesto RDMassMix en las juntas entre las placas Se coloca la cinta de papel sobre el compuesto y con la misma espátula se retira el exceso Deja secar el tiempo que sea necesario Para esto consulta la ficha técnica del compuesto que puedes descargar de nuestra página web Se aplica una capa de compuesto sobre las cabezas de los tornillos y accesorios como esquineros y rebordes La primera capa de relleno se aplica con una espátula de 6 pulgadas Se elimina el exceso de compuesto y se deja secar de 4 a 5 horas dependiendo de la humedad relativa del ambiente Cuando la primera capa haya secado se lija la superficie con una lija de 120 Procura lijar suavemente solo las superficies cubiertas con compuesto para no dañar la textura del cartoncillo La segunda capa se aplica en juntas, cabezas de tornillo y accesorios con una espátula de 8 o 10 pulgadas Se elimina el exceso de compuesto y se deja secar de 4 a 5 horas dependiendo de la humedad relativa del ambiente Cuando la segunda capa haya secado lija nuevamente cuidando no raspar la superficie del cartoncillo La tercera capa se aplica nuevamente en las juntas, cabezas de tornillo y accesorios con una espátula de 12 pulgadas Para lograr que esta capa sea delgada Se repite el mismo procedimiento anterior y se lija una vez más con una lija de 240 Se requieren juntas de control en plafones de grandes dimensiones Con la finalidad de que al presentarse movimientos propios y ajenos al sistema Se evita la aparición de fisuras en las juntas entre placas Para el caso de los plafones a base de placas de yeso Las juntas de control deberán colocarse a cada 15 metros como máximo en ambos sentidos Así como en todos los cambios de dirección que pudieran presentarse Y en estos puntos se tendrá que duplicar las canaletas de carga o los canales listón según sea el caso Ahora tu plafón corrido está terminado